¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos con otra canción, esta vez de Pesado La canción se llama El Rengo del Gallo Giro Es un corrido muy famoso para todos los que les gustan los gallos Estamos en acordeón de Mi Puede tocarse también en un acordeón de Fa, pero obviamente estaría en tono de Fa La canción está originalmente, como la toca Pesado, está en tono de La En acordeón de Mi Si ustedes tienen un acordeón de Fa, vendría siendo La sostenido y Fa Serían los dos acordes que estaremos ocupando ahorita nosotros Pero bueno, nosotros vamos a darle en el acordeón de Mi De todas maneras son las mismas pisadas, únicamente cambia medio tono Entonces no es mucha la diferencia, por así decir Empezamos con el adorno que hace al principio y vendría siendo Otra vez Ya sea que lo empiecen con este botón o con este De las dos maneras se escucha bien, ya depende de gustos Pero a mi me gusta más como se escucha con este botón A que suene así Perdón Ese viene siendo el primer adorno Después le da Hacemos un deslice de este botón para estos dos Rápido se escucharía así Otro adorno viene siendo Así parecido al primero, al anterior que ya vimos Ajá Estamos en el tono de Mi O en caso de que no tengan un acordeón de 34 botones Y nada más tengan hasta estos tres botones Que vienen siendo 31 En vez de tocar esto Pueden tocar estos dos para adentro Entonces sería ¿Sí? Después de eso viene la parte del acordeón La parte del medio Empezaríamos en Mi Otra vez Rápido se escucharía así De ahí Otra vez Deslice Hasta ahí Es escuchar así De ahí va el adorno que ya vimos Que viene siendo Entonces Completa la parte del medio del acordeón Se escucharía más o menos así Perdón Los adornos se repiten Y el final sería Un deslice de con este botón Hacia este botón Otra vez Después Para adentro Acá venla Otra vez Rápido se escucharía Vean como juego Con estos dos botones Vamos a darle la canción Y les voy a ir explicando Los adornos donde van Por si tuvieron alguna duda Y ahí va más o menos así Perdón Ahí va el primer adorno Ahí le pueden meter Ahí estamos en Mi Pasa La Y ahí va el primer adorno en tono de mi otra vez ahí pasa la y nada más y el adorno ahí viene la variación en tono de mi ahí es la mi la parte del medio repetimos el adorno en tono de mi la como ven únicamente lleva mi y la entonces no es mucho problema en los acordes viene mi yo le me gusta que suene así suena padre ahí viene siendo la otra vez mi otra vez mi y otra vez la la variación en el adorno de mi para adentro para los que tengan 31 botones final sería todo en caso de los que tienen acordeón de fa bueno los adornos la parte del medio la parte del medio y el final para que vean como se escucharía no es mucho problema les decía desde el principio es nada más medio tono en vez de tocar mi la en acordeón de fa estarían tocando lo que es fa y la sostenido o si bemol bueno esto sería todo cualquier cosa déjenlo en los comentarios ahí andamos y a la brevedad respondemos sus dudas sus preguntas etc ánimo y suerte